¡Suscríbete al canal! No perdáis detalle en el vídeo porque digo algunos trucos o detalles que seguro os pueden servir Y nada, espero que lo disfrutéis y vamos a verlo Bueno chicas, vamos a empezar y lo primero que vamos a hacer es aplicar una prebase para sombras Para que el producto que vayamos a aplicar encima nos dure mucho más tiempo No nos salgan pliegues con el paso de las horas y demás Es importante que lo extendáis bien y que no pongáis mucha, mucha cantidad Bien, para continuar vamos a utilizar este dúo de sombras minerales de MAC Y en este caso voy a utilizar solo la sombra morada Pero bueno, podéis poner la sombra morada en el caso que tuvierais este dúo Y aplicar un poquito a toquecitos con la sombra dorada De todas formas esta sombra dorada, valga la redundancia No es tan intensa o tan cubriente como la morada, ¿vale? Lo que va a dar es un toque como de reflejo Entonces lo que vamos a hacer es coger un pincel planito Y vamos a ir aplicando la sombra por todo el párpado móvil Bueno, pues una vez lo tengamos aplicado por todo el párpado móvil El siguiente paso es coger un pincel como este Que tiene los pelitos separados de pelo natural Y nos va a permitir difuminar el corte de la sombra con mucha más facilidad y mucho más rápido Yo recomiendo que no apretéis el pincel contra el párpado porque no hace falta Simplemente haciendo estos movimientos la sombra se va difuminando Como veis es una sombra súper bonita Bien chicas, el siguiente paso es muy sencillo Vamos a coger un pincel de pelo natural también Con los pelitos más largos que el pincel anterior que hemos utilizado para difuminar Y lo que vamos a hacer es coger una sombra de color piel Y vamos a ponerla justo debajo de la zona de la ceja Siguiente paso, vamos a coger un pincel biselado Porque de esta manera nos va a permitir realizar el delineado mucho más fácil Y rápido voy a coger una sombra negra mate Bueno chicas, el siguiente paso que tocaría sería realizar el delineado Es decir, la manera de rasgar la mirada, los ojos y de hacerla más intensa Yo recomiendo que utilicéis un pincel como este, biselado Y también vamos a necesitar una sombra negra mate Antes de continuar con el delineado os quería comentar que si tenéis los ojos muy separados Si es vuestro caso, recomiendo que realicéis el delineado desde el extremo del ojo hasta el lágrima Al igual que la parte de abajo Porque si no el efecto va a ser totalmente diferente al que queremos conseguir Si tenéis los ojos juntos os va a venir súper bien Porque yo en este caso voy a realizar el delineado desde la mitad del párpado hasta el extremo Rasgándolo totalmente para afuera Entonces vamos a crear el efecto como de ojos un poco más separados Vale, el tema está en ir aplicando la sombra Y vamos a ir poniéndola desde el extremo del ojo hasta la mitad del párpado Bueno y ahora lo que voy a hacer es coger un pincel en punta con los pelitos separados Bastante preciso Porque no me gusta que la línea quede muy marcada Sino que quede como difuminada Entonces lo que vamos a hacer es Muy suavemente vamos a ir como barriendo Desde la mitad del párpado hasta el extremo, ¿veis? Muy bien chicas, antes de continuar realizando el delineado en la zona inferior Es recomendable que limpieis la zona con una toallita húmeda Bueno, yo ahora estoy utilizando agua micelar Para que se quede totalmente limpia Porque ahora vamos a aplicar el corrector y si no se va a formar una pasta increíble Yo lo voy a poner con un pincel de pelo natural Es como más cómodo lo trabajo Y lo vamos a ir aplicando suavemente y a círculos Bien, el proceso en la parte inferior va a ser igual que en la parte superior Vamos a coger un pincel biselado Una sombra negra Y vamos a trazar una línea desde el extremo hasta la mitad del párpado Es importante que unáis donde acaba la línea de arriba con la de abajo, ¿vale? Para que quede todo unido Y ahora difuminaremos esa línea con un pincel tipo lápiz de pelo natural Bien, pues ya lo tenemos Y el siguiente paso sería rizar las pestañas Con paciencia e insistiendo para que queden bien rizadas Y luego vamos a aplicar máscara de pestañas Tanto en las superiores como en las inferiores, ¿vale? Y bueno, en el tono 04 Deciros que me queda un pelín oscura Pero bueno Mi tono sería uno menos, el 03 Ya sabéis que yo, mi tono de piel equivale a NC25 Para que os hagáis una idea Pero bueno, no os puede servir Entonces vamos a agitarla bien En este caso voy a agitarla bien Y voy a aplicarla con una brocha de pelo sintético de corte recto, ¿vale? Vale, pues vamos allá Es una base de maquillaje oil free Es decir, libre de aceites Así que perfecta para pieles mistas grasas Pero deciros que no tiene un acabado mate Sino que es un acabado un tanto satinado o glow De todas formas Siempre podéis finalizar o sellar el maquillaje Con unos polvos traslúcidos Para que nos salgan los menos brillos posibles Bien, en las mejillas Lo que voy a aplicar es el colorete Dallas de Benefit Es un rosa palo amarronado Que me gusta mucho Y lo vamos a aplicar, pues eso Por las manzanitas y por todo el pómulo Bueno, chicas Y ya para finalizar Voy a aplicar este gloss de Bare Minerals Que es un rosa precioso Y es un gloss además muy cubriente Bueno, pues es un gloss realmente precioso La verdad es que me encanta Es muy cubriente Como bien os he dicho antes Aparte es como una mezcla entre labial y gloss El aplicador que tiene es súper cómodo Para perfilar bien lo que es el contorno del labio Y rellenarlo perfectamente No sé, me parece súper mono Os voy a hacer un zoom Así que nada, bueno pues esto es todo por hoy Lo que os traigo Espero que os haya gustado el maquillaje Y que lo pongáis en práctica Si lo tenéis, si tenéis alguna duda No tengáis reparo en preguntarme Y nada, pues no olvides clicar en me gusta Si os ha gustado de verdad Y nos vemos muy pronto Chao Chau Chau Chau